Te dio un ministerio para que oraras por los enfermos, te dio un ministerio para que le sirvieras a él Aleluya, gloria a Dios ¿Pero qué pasó con eso que Dios te dio? Hoy que Dios te levantó, hoy que Dios te engrandeció, hoy mismo te has revelado en contra de él Y eso es lo que Dios dice, para más el animal conoce a su dueño Pero esta gente dice Dios no entiende, hay gente tan cerca, hay gente endemoniada Que aunque usted le ponga los versículos en frente de los ojos, hay gente endemoniada Que aunque usted le hable con la Biblia, la gente dice no, no y no Porque necio dice la Biblia, aunque lo majen con mortero entre el hermano destino El necio nunca dejará su necedad Amén, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Para más que el animal dice Dios, conoce a su dueño Aleluya Gloria a Dios, aleluya Oh gente Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Escucha lo que viene Hijos depravados Porque en la Biblia No solamente encontramos hijos del diablo Sino que también encontramos hijos de adulterio Hijos de hechicería Pero aquí me habla de unos hijos que Dios les dice Hijos depravados Aleluya ¡Vive Cristo! Gloria a Dios ¿Cuántos depravados hoy en día? El primo metiéndose con la prima Si fue posible Si fue posible El sobrino metiéndose con la tilla Una depravación terrible Aleluya Gloria a Dios, aleluya ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! Que empezó bien Pero que triste, lamentablemente Terminó mal su carrera Pero también encuentro Otro personaje en la Biblia Llamado el Rey Salomón La Biblia dice que Salomón Era perfecto en los caminos de Dios Un hombre que Dios le puso la gracia Y que también él halló gracia delante de Dios Aleluya Que aún cuando Dios lo llama Dios le dice a Salomón Pide lo que quieras Un hombre que no pidió riqueza Un hombre que no pidió No pidió nada de lo terrenal Sino que pidió todo lo espiritual Y de lo material Dios se encargó De mandárselo poco a poco Dios se encargó De darle riqueza Dios se encargó De darle posesión Ese es el Dios Que yo predico Aleluya Gloria a Dios Busca lo material Amén Si necesitas Busca lo espiritual De lo material Dios se encargó Aleluya Porque dice la Biblia Amado Yo deseo que tú Se has prosperado en todo Amén Amén Y que tengas salud Así como prospera tu alma Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero que paso con Salomón Dice la Biblia En el segundo libro de Reyes Capítulo 11 Versículo 4 Que cuando Salomón Era viejo Así dice la Biblia Que cuando Salomón Era ya viejo Dice que las mujeres Inclinaron su corazón A servirle a dioses ajenos Dioses paganos Pero aunque esto no es todo No con esto te doy diciendo Que Salomón Murió y se fue al infierno No porque la Biblia Porque la Biblia dice Que Salomón Todavía tuvo el privilegio De escribir la carta De Proverbios El libro de Proverbios Salomón escribe también El libro de Cantares Y Eclesiastes Aún fue escrito Por Salomón Y en el capítulo 9 Versículo 4 De Eclesiastes Vemos que Salomón Se está reconciliando Con Dios Y por eso Salomón Dice Aún hay esperanza Para los que están Entrando Aleluya Gloria a Dios Salomón En ese momento Hace un reconcilio Con Dios Ahora Pero que me deja entender Esto Que así hay muchos Cristianos Que cuando joven Era buen cristiano Cuando era joven Era buen cristiano Que le servía a Dios ¿Saben cuál es el problema? Que hoy de viejo Se ha corrompido Hoy de viejo Se ha corrompido Delante de Dios Hay gente Que cuando eran jóvenes Eran buenos predicadores Reprendían el pecado No importaba Si el papá O la mamá Se ponía enfrente Se lo llevaba Con la palabra de Dios No le importaba Si la abuela Se ponía enfrente Aleluya Le corregían con la palabra Le corregían con la palabra Eso era cuando Él estaba joven Hoy que se volvió viejo Ya no sirve Ni para Hasta amables Aleluya Gloria a Dios Hoy de viejo Se echó a perder Y eso le está pasando A muchos evangelistas Eso le está pasando A muchos pastores Pastores Evangelistas Cantantes Oigan Músicos Músicos Que eran de Dios Que cuando eran jóvenes Eran buenos servidores Pero hoy de viejo Se han echado a perder Gente que cuando estaban jóvenes Cantaban Predicaban Le servían a Dios Estaban en las oraciones Estaban en los ayunos Estaban constantemente En la iglesia Aleluya Pero hoy de viejos Ya no se aparecen a la iglesia Gente que empezó bien Y está terminando mal En el evangelio Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Cómo irás a terminar Tu carrera Mi hermano? ¿Cómo iremos A terminar Nuestra carrera? Gloria a Dios Aleluya Hay otro ejemplo En la Biblia Es la iglesia De Galacia Una iglesia Que el apóstol Pablo Le escribe Y le dice En el capítulo 3 Versículo 3 Tan necios sois Habiendo comenzado En el espíritu Hoy vas a terminar En la carne Aleluya Gloria a Dios Vive Jehová Aleluya Bendito sea Dios Amén ¿No te parece familiar Esta palabra mi hermano? ¿No te parece familiar Esta palabra? Tú que empezaste Señor Espíritu Tú que antes Te parabas En una plaza En un mercado Y predicabas La palabra sin miedo Estabas dispuesto A morir por Cristo Aleluya Estaba dispuesto A que te arranquera la cabeza Por causa del evangelio Estaba dispuesto A quedarte sin familia Por causa de Cristo Gloria a Dios Aleluya Estaba dispuesto A dejar tu trabajo Habla papá Y todo lo que tenías Por causa de Cristo ¿Pero por qué? Porque empezaste En el Espíritu Aleluya ¿Cuántos predicadores Conocí Y he conocido Que antes predicaban Señalaban el pecado Sin miedo Amén Reprendían con la palabra No les importaba Si le ofrendaban O no le ofrendaban No le importaba Aleluya 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 Pero ¿Qué pasó? Aleluya ¿Qué pasó? Hoy te volviste Un cristiano Carnudo Hoy te volviste Un cristiano Mediocre Hoy te volviste Un cristiano Defensor De Satanás Antes Defendías El evangelio Hoy defiendes El pecado Antes Predicabas En contra De la música mundana Hoy te atas La música mundana Antes Reprendías El adulterio Hoy tienes Los adultos En el altar Antes Reprendías A los que andaban Enchorados En las calles Hoy tienes Enchorados En los altares Antes Reprendías Que la mujer Se pusiera pantalón Hoy tu mujer Durmiendo en pantalón Aleluya Gloria a Dios A las mujeres Que andaban Enseñando el cuerpo Hoy tus hijas Con una blusa Que andan Enseñando parte De su cuerpo ¿Qué te pasó Mi amigo? Empezaste En el espíritu Pero terminaste Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vive Cristo Aleluya Bendito Dios Antes Predicabas Antes Predicabas Y reprendías A los pastores Que hacían negocio Adentro de la iglesia Hoy tu mismo Estás haciendo negocios Adentro de la iglesia No te da vergüenza Hijo de Satanás Que un tiempo Reprendiste Ese pecado No te da vergüenza Que un día Reprendiste A los pastores Que hacían negocio Aleluya Y cuánto negocio Adentro de la iglesia No te da vergüenza Que hoy te volviste Un perro Que te estás tratando El vómito El vómito que un día Vomitaste Bendito Dios Que volviste Saludo A revolcarte En el mismo lodo Aleluya Gloria a Dios Solo falta Que haga rifa Así como un día Reprendiste las rifas Hoy solo falta Que tú también Haga rifa Habla papá No te da vergüenza Aleluya Que estás haciendo rifas Sorteos En tu negocio Sorteando cuantas cosas Haciendo sorteos De cuantas cosas Cuando un día Tú mismo Platicaste Que las rifas Eran abominación Delante de Jehová Un día tú mismo Corregiste Y enseñaste Que las rifas Eran abominación Delante de Jehová Aleluya ¿Qué pasó? Lo que pasó Fue que empezaste En el Espíritu Y estás terminando En la carrera Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Predicaste Es una ocasión Que había que Desenmascarar El diablo Y hoy el diablo Te ha puesto máscara Aleluya Hoy el diablo Te tiene enmascarado Te ha puesto Una máscara De cristiano Pero por fuera Por dentro De esa máscara Eres un hipócrita Hijo de Satanás O predicaste Hace un tiempo Que había que Desenmascarar Al mismo Satanás Y hoy el mismo Satanás Te ha puesto Una máscara De hipócrita Aleluya Gloria a Dios Te ha puesto Una máscara De cristiano Te ha puesto Un vestido Que tú sabes Perfectamente Que no es el vestido Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya Vive Jehová Aleluya Cuántas misiones Pastores generales Que empezaron bien El problema fue Que murieron Esos pastores Salió una descendencia Pero es una descendencia Corrompida Es una descendencia Podrida Y cuánto pastor Tiene miedo Enseñar esta palabra ¿Sabe por qué? Porque sabe Que si predica esta palabra Lo corren de la misión Lo sacan de esa misión Amén Aleluya Gloria a Dios Que no fue llamado por Dios Está como aquel perro Con las coles Entre las piernas Tú que antes Predicaste la palabra Hoy te volviste Al pecado Siervo amado Predicador amado Pastor amado No importa Si te corren de la misión Acuérdate Que a ti no te llamó La misión A ti te llamó Aleluya Y si te corren de la misión Dios tiene preparado Algo precioso Para tu vida Pero no desmayes Aleluya Gloria a Dios Porque si empezaste En el Espíritu Te vive en el Espíritu Amén Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Empezaste en el Espíritu Pero estás terminando En la carne ¿Sabes cómo estás? Igual que aquellos pastores De Apocalipsis ¿Cuántos pastores De la iglesia De Apocalipsis Que terminaron mal? Incluso El pastor de Éfeso Dios le dice A este pastor Yo tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Qué significa Dejado? Significa Que tuviste Sabor hacia Dios Significa Que hiciste las cosas Retas delante de Dios Significa Que cuando estabas Enamorado de Dios Hacías todo Lo que a Dios le gustaba Pero como hoy Has dejado Tu primer amor Hoy haces lo que te conviene Hoy subes a Dúlteros En los altares Aleluya Tal vez no lo subes Al altar Pero lo dejas predicando Abajo del altar Es lo mismo Hijo de Satanás Es el mismo pecado Que estás tolerando No toleres el pecado Porque la ira de Jehová Descenderá sobre tu vida Aleluya Gloria a Dios De sobre la paz De la tierra Así como Dios Arrancó Al sacerdote Y a toda su familia Por tolerancia Al pecado Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Por eso te da vergüenza Subirte al altar Te da Por eso te da vergüenza Subirte al altar Porque sabes que estás en adulterio No solamente eres un adultero Eres un mentiroso Eres un idólatra Fabricas imágenes de oro Fabricas imágenes de plata Estás en adulterio Estás en mentira Estás en mentira No te engañes amigo Mejor arrepiéntete Hijo de Satanás Antes de que los juicios de Dios Vengan a tu vida Mejor arrepiéntete Cae de rodillas Y pídele perdón al creador Haz lo que hizo Salomón Mientras hay vida Aleluya Gloria a Dios Que en tu vida Les puedes pedir el miedo Que perdone tus pecados Aleluya Aleluya Vive Jehová Aleluya Aleluya a Dios Yo tengo contra ti Le dijo Dios a este pastor Que has dejado tu primer amor Cuanto predicador Cuanto cristiano ahorita Ha dejado su primer amor Hoy no le importa Predicar la palabra Como se tiene que predicar Hoy ya no le importan las almas Lo que le interesa Es el bienestar para su panza Porque sabe perfectamente Que si predica la palabra Reprendiendo el adulterio Reprendiendo las invergonzadas Sabe perfectamente Que ese montón de cabros Que están arrinconados En esa iglesia Sabe perfectamente Que esos cabros Son los primeros Que salen disparados Porque una cosa he entendido Las ovejitas Jamás se cortan Aleluya Las ovejitas Jamás desechan la palabra Al contrario Las ovejitas Necesitan esta palabra Las ovejitas Gloria a Dios Necesitan este alimento Bendito sea Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo irás a terminar tu carrera? ¿Cómo irás a terminar tu carrera? Tú que empezaste bien Tú que empezaste bien Tú que fuiste Es un buen cristiano Aleluya Aleluya Gloria a Dios Pero no solo eso El pastor El pastor de la iglesia Estaba también Podido delante de Dios Y Dios le dice A este pastor Yo conozco tu amor Tus obras y tu amor Tu fe Tu servicio Y tu paciencia Y que tus obras primeras Escucha bien Son mejor que las primeras Pero tengo contra ti Le dice Dios Unas pocas cosas Que toleras a Jezabel Que se dice profetiza Enseña y seduce a mis siervos A fornicar Y a comer cosas sacrificadas A los ídolos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Muchos creen que Jezabel Solamente es aquella mujer Que se pinta la cara Muchos creen que Jezabel Solamente es aquella mujer Coqueta No, no, no Momento Yo conozco una Jezabel En la Biblia ¿Y sabe quién es esa Jezabel? Una mujer que mandaba a su marido Una mujer que tenía el dominio Sobre su marido ¿Quién era su marido? Era Cava ¿Y cuántas Jezabel es? Hoy en día Hay pastores Que se sujetan A lo que la mujer le dice Hay pastores Que no hacen lo que Dios le dice Aleluya Gloria a Dios Dice Escúchame bien Pastor Si tú estás sujeto A lo que la mujer te dice Si tú haces Solamente lo que la mujer te dice Y no hace lo que Dios no te dice Lo que Dios te dice que haga Tú eres un Oiga A ti te quedan grandes Mejor ponle los pantalones Mejor ponle los pantalones A tu mujer No te estoy diciendo Que no tiene La mujer bocimando Dentro de la iglesia Claro que sí También la mujer tiene Bocimando Dentro del matrimonio Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Jezabel mandaba en la casa Y es lo que pasa hoy en día Que hay mujeres Que mandan al marido ¡Ando Dios! Hay mujeres que tienen En dominio Sobre su marido ¡Aleluya! ¿Sabes qué mi hermano? Mejor ponte los calzones De tu mujer Y que tu mujer Se ponga en los tres consejos ¡Aleluya! Bendito Dios ¡Ah qué desgracia de hombre! Jezabel Está reinando en tu casa Jezabel Tiene el dominio En tu casa Momento Momento Dios llamó el hombre Como cabeza Y la mujer es el cuerpo También parte del hombre Los dos tenemos Oiga Diferentes tipos De órdenes En la iglesia Pero también Hay que entender Que la mujer Es parte importante En el ministerio La mujer Es ayuda Y doña Amén ¡Aleluya! ¿Cuál es el problema? ¡Gloria a Dios! Muchas mujeres Tienen el dominio Sobre muchos hombres ¡Santo Dios! Hombres que se miran Grandotes Hombres que se miran Que tienen Voz y mando Pero se sujetan A lo que es ¡Aleluya! Vive Jehová Bendito sea Dios Habla papá ¡Aleluya! Bendito sea Dios Habla a tu pueblo Señor ¡Aleluya! ¿No será que Jezabel Te está mandando Mi hermano? ¿No será que Jezabel Manda en tu casa? Por eso es que Las niñas se visten Como quiera Por eso es que El hijo anda Enchorado en la calle Por eso es que El hijo marihuana A los tres, cuatro días Lo tienen arriba del tren ¿Por qué? ¿Por qué Jezabel Que manda en la casa? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No mi hijo dice! No le hagas caso Al predicador ¡No mi hijo! Te manda a Jezabel Hijo del diablo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Habla Jehová! Bendito Dios ¡Aleluya! ¡Pero no solo eso! ¡Al pastor de la iglesia De Éfeso! ¡Un pastor que empezó bien! ¡Y que también Dios le dice A este hombre! ¡Dios también le dice A este hombre Al de Esmirna Y al de Pérgamo Dios los amonesta Y le dice también A la iglesia de Sardis Porque tienes nombre De que vives ¡Pero estás muerto! ¡Aleluya! ¡Cuántos pastores! ¡Predicadores! ¡Evangelistas! ¡Ministros de alabanza! Que empezaron bien Pero ahora solo tienen El nombre de que viven Pero están muertos Y corrompidos Delante de Dios ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Puede solamente Tienen el nombre De cristianos! ¡Pero como Dios Le dijo a aquel pastor Dicen llamarse cristianos Pero son sinagogas De Satanás Dicen llamarse judíos Y no lo son ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Reprendías el adulterio Hoy tienes a los adúlteros Tomando privilegios Reprendías a los idólatas Y como Pablo También escribe y dice Tú que abominas los ídolos Y cometas acrílego ¿Qué significa eso? Que se predica En contra de la idolatría Pero en el altar Tienen a los idólatas Predicas en contra De la idolatría Pero en el altar Estás profanando En lugar de Dios En el altar Estás corrompiendo Las cosas de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!